Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Yo soy Lorena y a continuación van a ver a mi ratatulia, Candy, mi perrita. Este video es del pasado, amigos. Es del año pasado. Algo pasó con la computadora, las tomas quedaron ahí. Se perdió el video, pero ya lo recuperé. Así que, para que valga la pena, lo estoy subiendo ahora en el futuro 2024. Ahí la ven a Candy en todo su esplendor. Ahí vieron mi cabello largo del pasado, del año pasado. Pero bueno, Candy es muy juguetona. Les cuento que compré cositas en Shein en esa época. Y estas sandalias son, tienen ahí el SKU number, el precio, todo. Y acá la modelada, la modelada, amigos. Un poquito incómoda en los dedos, pero no pasa nada para vez en cuando. Está bien y quería unas sandalias de ese color. También quería tener otras sandalias, tengo otras altas, pero unas bajitas como para salir así del paso. Y quería unas transparentes. Me gusta a mí, desde que soy muy jovencita, los zapatos transparentes. Así, Cristian me conoció y justo buscamos estas juntos porque se parecían un poco a las con las que él me conoció. Y se enamoró. Es que él... Bueno, no, sí, es verdad. Acá compré también esta cartera que es como de pajita o algo así. No tiene mal olor, fuerte a paja seca, ya saben. Miren, lo puedo usar como que así, muñequera. Y también viene el cosito esto, la cinta, para colgártelo así crossbody. Me encanta. Adentro tiene un bolsillito, tiene el cierre de imán. Ya vieron también el skew number y también el precio. Hay otros colores. Ahí estoy yo, amigos, ordenando todo como todos los días. Esto es todos los días. Los cojines de aquí, los cojines de allá, las almohadas, los juguetes. Candy es una perrita juguetona. Como su raza lo dicen, una clown, unos payasos, así les llaman. Son muy juguetones. También compré estos zapatos de colegio que son horribles, pero me gustan. Así soy yo, me da rara. Me encantan que si hubiese estado en el colegio, estos hubiesen sido los ideales para irme al cole. Me gusta usarlos con media, me gusta usarlos con panties. Ya me lo han visto en las historias. Si no me siguen sin las historias, en redes sociales te dejo por aquí en la pantalla. Y finalmente, por acá tengo esta bolsicilla. Se va a acabar el video, amigos. Lo siento. Era un videito corto, pero bueno, quería enseñarles. Me compré un montón de este tipo de sostenes, brasieres, ¿cómo le llaman? Talla M, amigos. Yo soy ese, pero a mí no me gusta que me apriete. No me gusta que se me corte la circulación. Así que M estaban súper bien. Vienen ahí con su tapa todo de varios colores. Me encanta. Espero les haya gustado. Bye. Bye.